Por supuesto y con nosotros se encuentra en línea el director general de la zona andina y el conoce, es decir, toda la región de América Latina, Juan Cardona, nos atiende desde acá, desde Nueva York, porque entiendo que hay un evento especial esta noche con la prensa y las personalidades que vinieron a Nueva York al lanzamiento de BlackBerry 10. Señor Cardona, ¿cómo le fue a la compañía que ya no se llama Research Motion, ya se llama BlackBerry? Juan Cardona, bueno, muchas gracias y buenas noches y bueno, un grato haberte tenido hoy acá en el evento de lanzamiento del BlackBerry 10. Efectivamente, sí, se llama ahora BlackBerry, ya no es RIM. ¿Cómo estuvo las reacciones de la prensa, las reacciones de los especialistas en tecnología? Porque digamos que a nivel del mercado pues hay un bajonazo que puede ser especulativo, pero entiendo que también hay buenas críticas, por ejemplo, en el tema del software, en el tema de la actualización y cosas nuevas que ustedes mostraron hoy acá. Sí, Hernández, fue muy bien recibido, realmente nos estamos muy contentos con el lanzamiento del día de hoy. Realmente hoy lo que estuvimos lanzando fue una plataforma y de la plataforma acompañada de dos teléfonos, el Z10 y el Q10. La diferencia entre uno y otro es que uno es de pantalla totalmente táctil y el otro es con teclado fuerte y físico. En cuanto a las especulaciones, efectivamente sí, o sea, siempre se espera eso, pero realmente cuando empiezan los teléfonos a salir al mercado, que por ahí en un mes estarán en Colombia aproximadamente, ya veremos los buenos resultados y realmente lo que se mostró hoy fue la total tecnología multimedia, el BlackBerry Messenger cambiado ya con una, puedes hacer una videollamada con él, o sea, pues es un vuelco total el que hace la compañía hacia el futuro. Precisamente los operadores ya se empezaron a mover, uno de ellos, Tigo, informó hoy que para la feria, la W que tendrá en los próximos días, va a iniciar como una especie de campaña de base de datos o de preventa, porque hay muchos clientes interesados y yo me imagino que los otros dos operadores, Telefónica, Movistar y Claro, también van a hacer lo mismo, van a recibir mucha solicitud. Pero la gente está desesperada, señor Cardona, ¿tiene alguna fecha exacta, alguna semana exacta de marzo, que fue lo que dijeron hoy en el lanzamiento, es el estimado para América Latina y Colombia? Sí, Hernán, mira, esta semana nosotros empezamos la homologación, la aceptación del producto con todos los operadores en América Latina. Ese proceso dura aproximadamente unas tres, cuatro semanas y el embarque, el transporte de los teléfonos, después puesta a punto, lleva a los equipos a punto de venta, perdón, se demorará otras tres semanas más o menos. Entonces, eso calculamos que para después de la segunda quincena de marzo, podrían estar los teléfonos en Colombia o al final es ya el mes. Pero yo creo que ya pueden empezar a hacer sus reservas, hablar con sus operadores móviles y crear, bueno, empezar a disfrutar de lo que sea el BlackBerry Messenger y con el video call, el video chat y todas las aplicaciones multimedia que tenemos. Por supuesto, y pues la verdad, interesantísimo lanzamiento el día de hoy aquí en Nueva York, gracias a Juan Cardona, el director de la región americana de BlackBerry. Y digo interesante, Montoya, precisamente por la, digamos, la enganchada sorpresa del día que fue la cantante norteamericana Alicia Keys. Oigamos unos segunditos lo que dijo Alicia Keys aquí en Nueva York, anunciar que se incorporaba a la nómina de BlackBerry. Muchas gracias. Work to play mode to balance. I love that. I think it's a good reminder for all of us to put work aside when we need to. Yes, we're trying to do to make life easier for people. That's why we developed that fantastic innovation. Yes, yes. You were a long time BlackBerry user and then we lost you for a while. What happened? Let's see. That is true. Let me see how I best describe this. It's kind of like, you know, I was in a long term relationship with BlackBerry. And then I started to notice some new kind of hotter, attractive, sexier phones at the gym. And I kind of broke up with you for something that had a little more bling. But I always missed the way you organized my life and the way that you were there for me at my job. And so I started to have two phones. I was kind of playing the field. But then you called and you told me that you were working out. You added a lot more features, a new platform, you got a lot faster. All of that was true. And now we're exclusively dating again and I'm very happy. Oh, so are we. So are we. Well, practically lo que dice ella, haciendo un resumen muy rápido, es que la situación es que ella tuvo BlackBerry en su momento y luego se cambió a iPhone. Y el presidente de la compañía le pregunta por qué y ella lo que hace es una alegoría como si le hubiera puesto los cuernos a BlackBerry. Es decir, tenía una relación de largo plazo, después fue como a un gimnasio, empezó a ver cosas buenas en otros teléfonos. Y luego estableció nuevamente la relación de largo plazo con BlackBerry. Hoy Alicia Keys es la directora nueva de innovación y temas audiovisuales de BlackBerry a nivel internacional.